¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Ramírez, estamos aquí en el marco del foro con víctimas. Y bueno, pues la participación en este caso es para brindar mi testimonio como víctima. Fui privado de mi libertad durante cinco años, acusado del asesinato de mi pareja. Afortunadamente con la organización Letra S y el CIDE, pues fueron quienes me apoyaron para obtener mi libertad. Este espacio es de gran utilidad para todas las personas que fuimos víctimas para poder de alguna manera hacer un consenso y generar nuevas políticas públicas que permitan a la autoridad del Estado mexicano generar leyes y acciones que en beneficio de las personas que fuimos víctimas, pero también a modo de prevenir y sancionar a aquellos servidores y servidores públicos que cometen estos actos de discriminación, de malos tratos y que además, bueno, pues esto sea un modelo de referencia para que sea replicado en el resto del país. Muchas gracias.